Si soy encontrado culpable de manejar bajo la influencia, ¿esto va a resultar en un antecedente penal? Esta es una buena pregunta y la respuesta corta es sí. Recuerden que conducir bajo la influencia no es una infracción de tráfico, es un caso criminal, es un caso penal. Y cualquier caso de conducir bajo la influencia, si usted es encontrado culpable de la ofensa, va a resultar en una convicción penal. Ahora, conducir bajo la influencia puede ser cobrado como un delito menor o como un delito mayor. Generalmente, un caso de manejar bajo la influencia es considerado un delito mayor en dos circunstancias. Número uno, si es su cuarta ofensa dentro del curso de 10 años o si usted tuvo un accidente donde otra persona sufrió cualquier daño físico. No daño a propiedad, pero daño de su cuerpo. En esas circunstancias es una ferronía. Pero, aunque usted tenga una convicción penal en su registro, si usted termina su libertad condicional o probación con éxito, usted pudiera hacer una limpieza de esa convicción penal en el futuro bajo el código penal sección 1203.4 para que en el futuro esto no le afecte a usted por razones de obtener trabajo, seguro, préstamo y vivienda. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Pero si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el Área de la Bahía, Norte de California y necesita representación, llame a nuestra oficina para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross. Ten buen día.